Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en Círculo Rosa todos los días, tú lo sabes bien, tu cita pendiente a las 11 de la mañana en este programa que, bueno, es la suma del esfuerzo de cinco mujeres diferentes con cinco enfoques, con cinco propuestas, cinco ideas que todas estas están enfocadas en llevar para ti información que te ayude a tu bienestar emocional contigo, con tu pareja y, por supuesto, con tu familia y tus amistades. Hoy, Jueves de Sexualidad y Pareja, es para mí un honor, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, poder volver a saludarte una semana más que se me ha concedido, poder volver a coincidir contigo y, por supuesto, saludar a todas las personas que nos escuchan a través del 1470 de la AM, que nos están oyendo, ya sea desde que van manejando, quizá que nos están escuchando mientras trabajan. Saben que me parece muy padre que nos hablan y nos dicen que mientras están trabajando, traen los audífonos puestos y que nos están escuchando. Digo, la verdad es que bien padre que nos compartan cómo es que forman parte de este Círculo Rosa. Por supuesto, si tú nos estás viendo a través de Uniradio TV en la sección de En Vivo y nos estás viendo quizá desde tu oficina, ¿verdad? Y luego puedes hacer partícipe a tus compañeros o compañeras para que también puedan estarnos viendo y, ¿por qué no?, a través de la repetición en nuestro canal de YouTube, donde, por supuesto, te invitamos a formar parte. También escríbenos a nuestro correo voces arroba circulorosa punto com, que está abierto siempre para poder escuchar tus dudas y tus preguntas. Y, por supuesto, que el día de hoy estoy segura que vas a tener una que otra pregunta. Todavía no empezamos el tema y ya nos empiezan a llegar las preguntas que queremos hacerle a nuestro invitado. Y, bueno, este programa lo sabes bien. Es justo para que tú puedas aprender, para que quites tus dudas, para que puedas, por supuesto, saber y desterrar todo aquello y preguntar y, bueno, sentirte en confianza porque para eso está este programa para ti. Entonces, bueno, si tienes alguna pregunta, ya lo sabes, voces arroba circulorosa punto com, 973-4826, nuestro teléfono en cabina, el cual está abierto también para que puedas llamarnos y hacer tus preguntas. Hoy hemos empezado este programa como cada jueves un poco antes, cuando empezamos a platicar en el segmento de Como Cada Mañana. Mando un saludo a todos mis compañeros de Como Cada Mañana, que, bueno, hoy estuvieron, me preguntaron, ¿no?, acerca de qué es lo que preferían las personas en la cama, qué seducía más, si experiencia o juventud. Y, bueno, nos dimos a la tarea de preguntarles a ustedes mismos, que son quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, qué era lo que les llamaba más, ¿no?, si la juventud o la experiencia. Y parte de las respuestas, de alguna manera, se iban mucho hacia la parte de preferir la experiencia, aunque no había una omisión total a la importancia de la juventud. Y justo pareciera que es, sin embargo, más lo que se ve en los medios de comunicación y alrededor, cómo es que la juventud y la belleza, pero sobre todo la forma del propio cuerpo, toma un lugar preponderante en muchos aspectos de la vida. Y me gustaría decir que solamente en lo sexual, sin embargo, sabemos bien que no es solamente en lo sexual. Sabemos que el hecho de tener una figura de X o Y dimensiones te conlleva no solamente a sentirte de una manera, sino a la manera en la que la gente te percibe, ¿no? Y no solamente hablamos de si eres o no eres atractiva y erotizante para alguien más, sino desde la perspectiva de la serie de juicios que pueden llegar a emitir. E incluso sabemos de momentos en los que la apariencia física puede llegar a ser también motivo de discriminación en ambientes como, pues, precisamente tu trabajo. Y es que pareciera que en esta sociedad, donde actualmente nos es tan importante la imagen corporal, no solo es la imagen por sí, no solo valoramos ciertos aspectos como el cuidado, el arreglo, la atención, sino que pareciera que hemos estado muy pendientes de enfocarnos en ciertos aspectos, ciertas dimensiones, ciertos parámetros, haciendo que y queriendo que las personas se asemejen a esto. Y entonces cuando las personas no cabemos dentro de esos parámetros cotidianos, empezamos a ser y a formar parte de un grupo que, bueno, entre historias de discriminación y de juicios y de quejas, va afectando de alguna manera la forma en la que las personas vamos percibiéndonos, porque sabemos nosotros que la autoestima es la suma de cómo es que tú mismo te percibes, cómo te perciben los otros y cómo crees tú que los otros te perciben. Y entonces en esta situación empieza a haber un deterioro y empieza a haber la sensación como de pertenecer menos, como de ser menos merecedora o merecedor, de no ser tan atractivo o no ser tan atractiva. Y este autoestima, concepto tan, bueno, yo a veces pienso que este concepto está tan manoseado el de la autoestima que ya casi que en el cereal te viene tu notita de cómo tener una autoestima alta. Sin embargo, sabemos nosotros que el proceso de esta autovaloración no es una situación de palabras que tengas que repetirte ni de ideas que tengas que validar, sino va más allá respecto a cómo te construyes y cómo te ves. Y en esta situación de construir, hay personas que deciden justo esto, construir sus propios cuerpos en la manera en la que pueda ser más apegada a aquello que socialmente nos han enseñado. Y esa construcción puede ser de diferentes formas. Puede ser desde los cambios en los hábitos alimenticios, desde el ejercicio. Y hay momentos en que el ejercicio no lleva o no logra ciertos cambios de forma morfológicos que de alguna manera impiden que las personas puedan sentirse cómodas y deciden recurrir a quien sí pueda hacer esto, que es el cirujano plástico. ¿Qué pasa entonces en estos cuerpos que de alguna manera son moldeados? ¿Y cómo es que esto llega a cambiar la autoestima de las personas? Sabemos bien que en estos casos hay personas que simplemente ante una incomodidad y profunda insatisfacción ante su vida, deciden que habría que cambiar de forma de vida y, bueno, cambian el cuerpo en búsqueda de esta vida. ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Cuáles son las cirugías a las que acuden más? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los requisitos para estas cirugías? ¿Y cuáles son las historias de vida detrás de ellas? Hoy platicaremos acerca de cirugía plástica y autoestima con un cirujano plástico que realmente puedo decirles que conozco muchos de sus trabajos, porque esa es una parte que me parece padrísima, ¿no? Ver que realmente construyen cuerpos y la verdad es que, bueno, los cuerpos que él hace son muy, muy bonitos y, aparte, muy atractivos, muy sexys, ¿no? Entonces, hoy platicaremos acerca de esto. ¿Tienes dudas acerca? ¿Quieres preguntarle algo a un cirujano plástico? Hoy es el día en el que tienes a un cirujano a tu disposición para hacerle las preguntas que quieras. Ya empezamos con la lista, les decía yo, y, bueno, por lo pronto necesitamos saber cuáles son los requisitos para un implante mamario. Vamos a recibir tus preguntas a poses.circulorosa.com y, por supuesto, también al 973-4826, que es nuestro teléfono en cabina hoy, que platicaremos acerca de cirugía plástica y autoestima. Pero quiero empezar a hacerte las invitaciones porque, bueno, tengo muchas invitaciones para compartir contigo. Sabemos bien que ya se acerca el día del taller de Círculo Rosa y en esta ocasión vamos a empezar a hacer este esfuerzo de regresar ya facilitando grupos. Y, bueno, me toca la oportunidad de poder facilitar un taller para ti. Pensando en qué es lo que está sucediendo actualmente que de alguna manera genera alguna problemática en la relación de pareja, sabemos nosotros que esta situación donde ambas partes están ya actualmente trabajando, donde cuando se suman los hijos requieren más tiempo, de repente, entre dividir el tiempo entre los hijos, el trabajo, los papás, el ejercicio, la casa, queda poco tiempo y la mayoría de las veces ya no queda tiempo para las relaciones sexuales. ¿Es este tu caso? ¿Ya no hay tiempo para el sexo? De repente es preguntarse ¿y el sexo qué pasó con él, no? Bueno, creo que debemos agendarlo también para que esto pueda funcionar. De eso vamos a estar platicando el próximo miércoles en el taller de Círculo Rosa. De eso vamos a estar platicando justo de qué pasa cuando las relaciones de pareja ya no se tiene tiempo para el sexo. 25 de septiembre es la cita en el campestre, donde cada mes están siendo estos eventos de Círculo Rosa. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya no hay tiempo para el sexo? Cuando también, ¿por qué no estás tan cansada y tan cansado? Y aparte, ¿habría que tener relaciones sexuales? ¿Quieres saber cuál es la respuesta y cómo hacer que esto vuelva a ser esa fuente de placer y de inspiración? Pues bueno, te invitamos a este taller cuando ya no queda tiempo para el sexo. Te repito, miércoles 25 de septiembre en Campestre. Y bueno, vamos a estar viendo si también les podemos ofrecer los dos horarios y por supuesto queremos verte ahí. A lo mejor todavía no estás en esa circunstancia, pero por supuesto podrías ir aprendiendo cómo hacer para poder llevar a cabo todos estos aspectos de tu vida, tu trabajo, tu familia, tu vida personal y también tu vida de pareja. Cuando ya no hay tiempo para el sexo, miércoles 25 en Campestre. Y también tenemos otro taller al que te queremos invitar. Qué bueno, lo hemos estado promocionando desde la semana pasada. Este taller es acerca de cuando quieres poner límites a los hijos y de alguna manera resulta difícil. Ya sea que tus hijos estén pequeños, que tus hijos sean adolescentes, pero la tarea de decirles que no, que eso no se debe de hacer, que hasta aquí llega su posibilidad y todo esto de repente resulta muy complejo de hacer. ¿Por qué son necesarios los límites? Pues bueno, porque brindan esta estructura a los hijos para saber, para reconocerte también a ti como figura de autoridad. Y este taller está enfocado a padres de familia y a cuidadores que quieren aprender estas herramientas de cómo ponerle límites a los hijos. Pues bueno, a este viernes 20 de septiembre de 6 a 9 de la noche, son tres horas de taller que vamos a estarte ofreciendo. Te pedimos que llames al 681-1993. Si quieres más información sobre este taller, ¿por qué son necesarios los límites? Recuerda, viernes 20 de septiembre de 6 a 9 de la noche, tres horas, con este taller que tendrá un costo de 250 pesos, pero las primeras cinco personas que nos llamen para inscribirse, les vamos a dar el precio promocional de 200 pesos. Entonces, llámanos porque es necesario poner límites y también recuerda que estamos esperando tus preguntas, 973-4826, el teléfono en cabina. Después de esta pausa comercial, volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa. Y bueno, muchísimas gracias porque ya está sonando nuestro teléfono en cabina, 973-4826, con estas preguntas que hoy vamos a estarle haciendo a nuestro invitado que la verdad es que quiero platicarles que de alguna manera ya tengo muchísimo tiempo tratando de traerlo aquí con ustedes, pero afortunadamente sus manos y su técnica es tan privilegiada que tiene agenda súper llena y nos ha costado un trabajo poderlo traer aquí. Entonces, hoy aprovechen, chicas y chicos, hagan las preguntas que quieran porque bueno, estamos la verdad muy contentos de poder finalmente tener aquí en el estudio al doctor Jaime Campos. Él es cirujano plástico y tiene ya 10 años de experiencia y lo más importante, tiene amplia experiencia y es conocido, la verdad es que, en verdad, es como una marca, las nalgas que él hace literalmente son una marca y la verdad es que le quedan preciosas y muy, muy sexys. Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado al contrario, Roberta, muy encantado de estar aquí después de tanto tiempo finalmente, estar aquí de tanto que me has invitado, la verdad es que sí he estado un poco ocupado y por lo mismo, pues yo te agradezco siempre que me hayas mantenido la invitación y que aquí estemos. Pues Jaime, platicando un poquito acerca de, este, cómo es que de alguna manera cuando no tenemos el cuerpo que la sociedad cotidianamente establece como estético y bonito, hay veces en que esto llega a afectarnos la manera en la que nosotros vemos la vida y generar incluso casos de depresión y bueno, una situación donde poco hay motivación respecto a la vida. ¿Qué es lo más frecuente que te dicen a ti las personas que acuden por qué es que quieren hacerse una intervención de este tipo? Fíjate que ahorita el mundo está súper competitivo, o sea, por ejemplo, para las mujeres o los hombres incluso para obtener un trabajo, tener una pareja, es muy importante de cómo se ven y el mundo está muy competitivo, hay chicas muy guapas, chicos muy guapos, como tú dices, la juventud definitivamente es algo lo que buscan los pacientes, buscar el sentirse bien, el sentirse que pueden competir en la sociedad, que pueden estar bellos, que pueden tener, tú sabes, sobre todo, pues autoestima, como tú lo mencionabas, o sea, una autoestima que debe ser muy importante mantenerla siempre en alto, porque eso demuestra y refleja en ti, o sea, si tú te sientes bien contigo mismo, pues definitivamente lo vas a reflejar en tu trabajo, en tu familia, con tus relaciones personales, con tu novio, con tu pareja, en tus relaciones sexuales, eso de apagar la luz, o sea, o a lo mejor sentirte más cómodo de alguna forma, o sea, hay algunos pacientes que incluso me comentan que no se desvistan con su pareja, o sea, totalmente, o sea, buscan siempre cubrirse algunas partes que les incomodan y sobre todo, pues bueno, las mujeres, ellas pasan por diversos procesos, o sea, cuando están jovencitas, pues buscan el aumento de busto, porque todavía no logran el desarrollo de su cuerpo y ya después tienen bebés y ya ves con la pancita que se les hace, se destruyen a veces el abdomen y andan buscando la lipectomía, levantarse el busto, diversas cosas, entonces, es un tema realmente muy amplio pero definitivamente siempre tiene que ver con la mente del paciente, o sea, siempre de la forma como tú lo sabes porque eres psicóloga, de la forma como tú te ves, te sientes y también, pues realmente la cirugía plástica, aunque no lo creas, también opera un poquito el cerebro, yo siempre les digo les opera el cerebro porque yo las veo como entran a veces alguna paciente al consultorio y entra pues toda, tú sabes, toda tímida y todo y ya le ponemos sus pompis o lo que ella quiera y ya al rato vienen acá con el escote y abriendo plaza, ya sabes, o sea, realmente da mucho gusto a veces ver cómo los pacientes pueden cambiar y pueden lograr tener ese, o sea, ese defecto que ellos lo ven como defecto en su cuerpo, que lo ven como algo y se puede corregir y después les puede cambiar la vida definitivamente. fíjate que me llamó la atención hace un momento que hablabas que decías que de alguna manera esta parte de insertarte en el campo laboral también está siendo demandante a tal grado de la imagen corporal actualmente. Sí, bueno, sobre todo en muchos trabajos es importante lucir bien, estar presentable definitivamente de tu imagen corporal y tu lenguaje corporal es muy importante. Entonces, es de la forma como tú te sientes es lo que tú reflejas. Entonces, pues hay muchas muchas cirugías que pueden ayudar a esto, a mejorar tu imagen, sobre todo, no nomás de tu cuerpo sino de tu cara. hay cirugías por ejemplo de aumento de labios que hacen muy sexy la cara. Entonces, por decir algo, mucha gente busca un poquitito de grasa en los labios y es un procedimiento tan sencillo y eso hace que cambie muchísimo no nomás el cuerpo sino también la cara, da un poco de luz en los labios, hace más sexy la cara. Claro, a veces tienes que tener mucho cuidado de no pecar en la exageración porque también he visto algunas chicas muy inyectadas de los labios entonces siempre hay que tener mucho cuidado sobre todo yo como cirujano plástico de lograr resultados sobre todo también naturales que se vean estéticos que se vean bonitos eso es lo más importante para mí lograr con muchos de las pacientes. ¿Qué es más común que acudan contigo mujeres o hombres? Fíjate que últimamente he tenido también un incremento en la consulta de hombre que también busca algunas cositas sobre todo por ejemplo liposucciones yo les hago la cirugía de definición abdominal que es una de las cirugías más solicitadas por el hombre porque les puedo marcar un poquito más los músculos abdominales y les saco grasa del abdomen de la cintura e incluso también esa grasa se las pongo también en el glúteo y les cambia la forma o sea les cambia muchísimo la forma y es que ahora con los medios de comunicación las revistas todo ves esos abdomenes marcados entonces también el hombre busca eso y vamos a hacerte una pregunta que muy posiblemente es lo que está empezando todas las personas que están escuchando ¿hombres heterosexuales? Hombres heterosexuales hombres heterosexuales que buscan un poquito de aumento de glúteo lo que pasa es que sabes que el glúteo con la edad la verdad va perdiendo grasa y se cae entonces a veces al hombre también nos da pena encuerarnos así con tu pareja entonces te pones un poquito ellos me piden póngame por favor es que mire o no tengo nada o se me están cayendo y ya las rellenas con grasa y quedan muy padres la verdad obviamente les das la forma masculina del músculo glúteo claro que no les vas a poner caderas ni nada y sí definitivamente el hombre es más discreto el hombre llega al consultorio y pues de hecho llega nervioso y así como que nadie me vea o sea quien está en la sala de espera pero ya una vez que estamos en confianza y todo yo trato de darles la confianza y ellos me empiezan a decir lo que les molesta también de su cuerpo y lo que quieren mejorar pero si el hombre es más discreto y por ejemplo la mujer ella empieza yo me hice esto y me puse el otro y mira me puse el busto el hombre no el hombre somos más discretos tal vez no decimos oye me puse pompi no lo decimos porque si no van a decir este homosexual o sea no cosas así digo claro que no tiene nada que ver con eso pero este te digo tengo tanto pacientes homosexuales heterosexuales y eso no hace la diferencia o sea simplemente la este vaya el la la inclinación sexual no tiene nada que ver sabes que eso me parece muy importante y te lo pregunté como tal porque creo que también en eso tenemos como un estereotipo bien marcado pareciera que los hombres que le dan más importancia a su imagen de alguna manera los vamos categorizando que aunque ya está o estuvo muy en boga el concepto de metrosexual sigue estando muy presente que los hombres machos acá esos no les importa su imagen y los que ponen importancia en su imagen tendrían que tener una tendencia más homosexual y creo que esta parte es importante para empezar a esclarecer y dejar de establecer juicios y fíjate que parte de lo que revisamos de la información para el día de hoy me llamó mucho la atención cuando se en alguna investigación se hace un ranking entre los 10 países y regiones con altos niveles de cirugía plástica entonces el primero aparece Estados Unidos que bueno no nos extraña en el segundo China que obviamente con tantos población que tiene Brasil que bueno también está enorme en población y andar todo el día en tanga no es fácil pero el cuarto es India y el quinto es México o sea realmente como país somos consumidores de este producto si realmente realmente es que México es un país que siempre ha habido cirugía plástica o sea los maestros de cirugía plástica en México los más reconocidos son famosos internacionalmente por sus técnicas que descubrieron por ejemplo podemos hablar del doctor Guerrero Santos él inició con lo de la técnica de grasa o sea todo eso de inyectar grasa en los labios aquí él fue el pionero o sea él se le ocurrió la idea realmente todo lo de la cirugía plástica se ha desarrollado mucho en los últimos años o sea entonces sí México es un país súper importante tanto en volumen y sobre todo ¿sabes por qué? tenemos mucho turismo médico realmente yo tengo por ejemplo pacientes que vienen muchos de Estados Unidos vienen de y con el internet olvídate se comunican entre ellos hay sitios donde incluso ponen sus fotografías de antes y después y los ven los pacientes y es que yo quiero ir con este doctor porque ve cómo te dejó las nalgas tan bonitas y entonces tenemos pacientes que vienen de Estados Unidos yo tengo pacientes que han venido desde Australia ¿por qué? porque en Australia no hay cirujanos plásticos que hagan mucho lo de el injerto de grasa en el glúteo y es muy interesante ahora te digo con el internet cómo se comunican los pacientes la información cómo se desarrolla y cómo los pacientes de verdad ponen sus fotografías de antes de después y cómo van hasta incluso cómo van curándose cómo a veces les dejo el drenaje y ellos ponen la fotografía y en el drenaje en los blogs de cirugía plástica y definitivamente sí yo también vi esas estadísticas y México la verdad me da mucho orgullo que México sea uno de los países donde más cirugía plástica se hacen sobre todo pues ahí vemos el por qué o sea también los mexicanos también queremos vernos bien o sea todo el mundo nos queremos ver bien y bueno regresamos después de esta pausa comercial justo con esta idea o sea pareciera que entonces la cirugía plástica ya no es el secreto que no sé en los ochentas solía ser ya regresamos después de esta pausa comercial recuerda 973-4826 que le quieres preguntar al cirujano plástico que tenemos a tu disposición y bueno agradecemos muchísimo la verdad muchas muchas gracias porque nos están hablando y bueno es que ya saben yo también por supuesto soy súper curiosa entonces yo sabía que muchos tenemos preguntas que hacerle a un cirujano y bueno no siempre se tiene la posibilidad económica para hacer la consulta entonces hoy precisamente el doctor Campos nos ha traído unas consultas que nos va a regalar y vamos a regalar dos consultas en este programa y por supuesto que también vamos a tener regalos en Sexo con Roberta donde también estará de invitado y vamos a regalar otras consultas por lo pronto en este segmento vamos a regalar dos consultas para vamos a pensar que queremos regalarla pero antes te dejo esta pregunta Jaime que nos habla y nos mandamos un saludo nos habla un señor que él es taxista que escucha frecuentemente de Círculo Rosa y platica que él tuvo un asalto en algún momento lo asaltaron y como consecuencia le desfiguraron la nariz él pregunta si tú haces este tipo de cirugía si se puede que se haga en un hombre y cuál sería el costo aproximado claro mira la cirugía reconstructiva de la nariz definitivamente que es una de las de las cirugías que se hacen cirugía plástica habrá que valorar el caso del paciente del señor y pues definitivamente yo lo invito a que acuda a consulta el costo pues varía obviamente a veces se tienen que tomar estudios como tomografía para checar cómo están los senos paranasales ver cómo están los huesitos por dentro si está desviado el tabique o no en este caso pues habrá que valorar si hay que refracturar la nariz etcétera etcétera ahí sí varía un poquito el costo de los precios yo le daría pues un estimado más o menos entre dos mil a tres mil dólares posiblemente dependiendo de lo que se tenga que hacer si es algo muy sencillo algo muy un poco más elaborado y bueno la verdad es que si lo hablamos ahorita durante el corte que hay muchas cosas de las que se puede hablar en esto y primero quería preguntarte si estarías dispuesto a regresar claro que sí Roberto por supuesto a mí me encanta estar aquí contigo oye y bueno aparte de estos procedimientos ¿qué otra cosa te piden que tú identifiques que ha ido cambiando con el tiempo o sea ya decías tú que bueno ya es más frecuente que las personas lo pidan pero tú has visto me llamó mucho la atención cuando tú decías bueno yo veo que las chavitas me piden implantes de mama que luego me piden reconstrucción de mama y que luego me piden el abdomen ¿qué es lo que tú ves que actualmente está sucediendo diferente? fíjate que lo que más de verdad está sucediendo diferente yo creo que es la cirugía en el glúteo yo he visto como cada vez más los pacientes preguntan acerca del aumento de glúteo porque pues definitivamente los glúteos es un área muy importante a nivel sexual entonces las mujeres también se sienten con mucha autoestima cuando tienen un glúteo redondito unas caderas una forma femenina bonita entonces últimamente sí he visto que muchas mujeres piden incluso un aumento grande del glúteo y esto pues es muy interesante porque definitivamente ahí se se va viendo como como los pacientes empiezan a cambiar de gusto así como por ejemplo cuando el aumento de gusto era tú sabes por ejemplo en los libros de anatomía dicen que es en forma de gota y todo y después entró Pamela Anderson con su Baywatch y ahora empezaron todo el mundo a pedir mamás redondas y cosas que no estaban en el libro de anatomía o sea querían mamás redondas grandes incluso que se les viera pues tú sabes el escote así muy pegadas pero sí pero sí va cambiando definitivamente con el tiempo por ejemplo las lipectomías ahí ya depende de por ejemplo cómo se usa el bikini o sea cómo piden la cicatriz ahorita la cicatriz la están pidiendo lo más baja posible casi pegada al vello público o más abajo incluso del vello público para poder cubrirlos con el bikini que ahorita se está utilizando pero sí es muy interesante cómo cómo cambia con el tiempo pero sí he visto mucho cambio en cuanto a la cirugía de glúteo si están pidiendo mucho mucho aumento y bueno estas dos consultas que vamos a regalar en este programa queremos las vamos a regalar a quien nos hable y nos diga una va a ser que nos diga cuál es la especialidad o lo que ha hecho al doctor Campos más conocido y dos que nos diga ¿qué vamos a preguntar? no sé el número de México ¿en qué número está en las cirugías plásticas? eso es bueno y bueno nos llamas para que en producción tomen tú para que en producción tomen tus datos y que entonces nos puedan decir a quiénes van a ir esto y bueno tenemos otros también regalos que nos trajo el doctor Campos antes quiero pasarte una llamada habló Pilar García que dice que está muy contenta con los resultados que tuvo porque fue tu paciente y que bueno ella está mucho muy feliz y que te manda muchas felicitaciones gracias hola Pilar ¿cómo estás? gracias bueno nos has regalado también un tratamiento para luz pulsada de rostro esto es un procedimiento platícanos un poquito cómo es este procedimiento la luz pulsada es un procedimiento que realmente ayuda muchísimo a mejorar el estado de la piel de tu cara o sea es un procedimiento muy sencillo donde llegas te dan una sesión de láser y pues te ayuda muchísimo por ejemplo para quitar manchas para cerrar el poro te reafirma un poquito la piel entonces queda muy bonita de hecho le llaman la cirugía como fotorrejuvenecimiento sin cirugía más bien fotorrejuvenecimiento sin cirugía y realmente es una luz muy fuerte con una longitud de onda que penetra las capas de tu piel y genera más colágeno entonces queda muy muy bonita la piel queda muy reluciente queda espectacular la verdad y se cierra mucho el poro entonces antes de una fiesta por ejemplo es el tratamiento perfecto y lo tenemos ahorita en promoción allí con nosotros en la clínica ¿qué costo están teniendo? tiene el costo de 100 dólares la sesión anteriormente era de 150 dólares perfecto y también nos traes de regalo un tratamiento accent para cara ese en que es diferente a la luz pulsada ah bueno el accent es radiofrecuencia realmente no es un láser la radiofrecuencia tipo accent más que nada son ondas de radio que penetran y generan calor en capas profundas de tu piel entonces eso reafirma muy bonito la piel entonces para la gente que quiere reafirmar levantar por ejemplo la piel en el cuello aparte quema un poquitito de grasa que hay en el cuello y reafirma muy bonito muy bonito la piel porque es como cuando pones por ejemplo en un sartén digamos así el ejemplo a freír algo de carne tú ves como se contrae igual hasta de cuenta es así la radiofrecuencia la radiofrecuencia contrae esas capas de fibras elásticas y reafirma muy bonito la piel y bueno ya estaremos platicándoles a través de nuestro Facebook cómo es que van a ganarse estos certificados también recuerda sábado y domingo vamos a regalar otros en sexo con Roberta dínos el teléfono donde te pueden encontrar claro que sí nos pueden encontrar en el 9007515 y 9007520 ahí estamos a su orden pues muchísimas gracias Jaime regresas claro que sí claro que sí encantado muchas gracias ya se ganaron los dos pases para la consulta vamos a estar regalando dos el fin de semana y te vamos a estar avisando porque por supuesto que tenemos estos dos tratamientos también para ti que nos sigues en Círculo Rosa recuerda que si no sabes poner límites a tus hijos te invitamos a nuestro taller de tres horas el viernes 20 también te invitamos a que inicies tu proceso de psicoterapia a 200 pesos en el 681-1993 y por supuesto recuerda que el 25 de septiembre tenemos este curso de si tú no tienes tiempo para tener relaciones sexuales porque todo lo de tu vida de alguna manera te ocupa en la totalidad y no quieres tener problemas con tu relación de pareja acude a este curso taller que Círculo Rosa tendrá para ti en Campestre el miércoles 25 viernes 20 el taller de límites y sábado y domingo sexo con Roberta con Jorge con Jaime Campos con quien también platicaremos acerca de tetas o nalgas nos vemos y bueno justo en esta parte que decíamos de cómo es que el país ya ha ido evolucionando y en general yo me acuerdo que en los ochentas yo estaba muy pequeña realmente no me puedo acordar entonces en los noventas esta parte de cómo es que las personas que se hacían una cirugía plástica y se llevaban a enterar de que las traía postizas y era como todo un rollo y aparte nada más las artistas porque eran la millonada del planeta y ahora creo que me llama a mí la atención ver que no o sea es tan común ver que ha habido cuerpos que han tenido una intervención mucho muy diferente a como solía ser antes y aparte ya no es un secreto ni es un tema de vergüenza no realmente ya no es un secreto y lo bueno es que ya está disponible pues para todo toda la gente o sea antes tienes razón nada más como que las artistas se operaban o la gente con mucho dinero porque eran cirugías muy caras o sea y ya en la actualidad pues son muy accesibles realmente hay precios muy accesibles este para hacerse algunos procedimientos y definitivamente es está al alcance de la mano de todos o sea si se puede definitivamente hacer cualquier paciente algún procedimiento aunque sea por muy pequeño hay láseres por ejemplo que se pueden hacer para mejorar la piel a un precio pues muy accesible realmente Jaime y bueno sabemos que tu especialidad que haces de todo pero que bueno que por lo que eres reconocido es por las nalgas pero fíjate que cuando yo buscaba información decía que en los últimos 10 años lo primero que más se hacen las personas es aumento de senos después liposucción después la cirugía del párpado superior e inferior que es conocida como blefaropastía después la cirugía de la nariz y al último el del abdomen ¿es esto más o menos lo que está sucediendo? fíjate que bueno cada cada cirujano tendrá diferencias en cuanto a lo que más hace yo realmente yo pienso que mi procedimiento número uno es es la liposucción definitivamente la liposucción es uno de los procedimientos que va en aumento es más común el aumento de busto también también es uno de los procedimientos que más solicitan yo diría que en mi práctica o sea en mi oficina es el segundo que más se pide y bueno obviamente el aumento de glúteo que va aunado a la liposucción o sea la cirugía que yo hago es la de aumento de glúteo es realmente la liposcultura o sea realmente saco grasa con liposucción y pongo grasa en el glúteo entonces va aunado en sí porque realmente casi todas las pacientes y los pacientes como lo mencioné hace poco piden el aumento de glúteo entonces como te digo se obtiene el beneficio de la liposucción porque si les puedo hacer una cintura mucho más pequeña el abdomen más plano la espalda también por ejemplo la curvatura de la espalda así más marcada para que después se les vea el glúteo más acentuado entonces es una combinación realmente de liposucción con inyección de grasa que es la liposcultura o sea inyección de grasa en el glúteo y para mí es el procedimiento más común y yo creo que va a ser en un futuro a lo mejor hasta rebasa el aumento de senos ya a nivel general en cuanto a todos los cirujanos plásticos porque estas son estadísticas de todos los cirujanos plásticos y realmente el aumento de busto sigue siendo una de las cirugías más importantes y te voy a comentar algo muy interesante yo a veces les hago aumento de busto sin implantes con la grasa con tu propia grasa así como les inyecto grasa en el glúteo también se les puede inyectar en el busto y es mira que maravilla eso no lo sabía porque hay muchas personas que de alguna manera no podemos tener implantes porque generamos esta alergia y yo si decía bueno ay Dios mío ya no me va a tocar ninguna oportunidad pero o sea ya se está haciendo ese mismo ya ya se está haciendo desde hace mucho este tema controversial en los congresos de cirugía plástica este bueno de un principio había como la controversia ya sabes por lo del cáncer de mama que mejor no tocar el busto para que no generara fibrosis y no fuera a intervenir con lo del cáncer de mama pero ya realmente se ha visto que no tiene ningún problema incluso si es tu propia grasa son tus propias células que estás poniendo en el busto y hemos tenido una cantidad increíble de éxitos porque pues realmente evitas por ejemplo el encapsulamiento con los implantes aunque el implante también tiene su ventaja porque siempre con la inyección de grasa hay un poco de absorción de esa grasa entonces a veces si se pierde el volumen y con el implante es muy seguro o sea que los quieres de copa tal de copa C copa D te ponemos tal implante y ya o sea el implante si no se va la grasa si se puede absorber un poquito pero hay varias ventajas y desventajas oye y bueno tenemos preguntas que nos están haciendo y voy a empezar a hacerte algunas de las preguntas que nos han llamado que todavía había muchas cosas de las que tenemos que platicar nos pregunta justo ya que estás hablando del implante de senos ¿cuáles son los requisitos que una mujer tiene que tener o sea cómo saber si es candidata para esto aparte de que pues quiere más volumen obvio mira definitivamente ese es el primer punto o sea tiene que la paciente tener el deseo de aumentar el busto también tiene que tener cierta edad porque yo de hecho lo considero 18 años hay gente que los pone hasta desde los 16 años que bueno ya cuando ves que la chica no le va a crecer y ya los 16 años ya te das cuenta yo realmente prefiero entre 16 obviamente con consentimiento de los padres a 18 años es uno de los requisitos y obviamente que la paciente tenga el deseo de aumentar el busto que no tenga vaya ningún problema de que vaya a traer ahí el implante de silicón respecto a que tenga ya ves que hay de solución salina y de silicón hay gente que no quiere el silicón porque piensa que al reventarse se va a derramar el silicón entonces también están los implantes de solución salina que cada vez se usan menos pero también es una de las cosas que hay que platicar con el paciente siempre pero básicamente es eso o sea no hay así que tú digas una contraindicación o que no se pueda poner por algo por X o por Y obviamente digo a menos de que tenga la paciente alguna enfermedad así seria pues ahí ya se vería la forma de si se puede o no pero realmente lo más importante es tener el deseo de cambiar de aumentar de mejorar esa área de tu cuerpo ¿por qué es que los de solución salina ya no se usan tanto? mira en Estados Unidos se empezaron a utilizar los de solución salina porque la FDA que es digamos aquí como la COFEPRIS no permitió el implante de silicón entonces la única opción era de solución salina pero realmente eso ya porque se pensaba que también igual que podía producir cáncer ya se ha visto que no es cierto que el silicón no produce cáncer e incluso ¿sabes qué? a veces si se llega a romper la cubierta del implante que también es silicón pero es silicón más duro realmente cuando se rompe el de solución salina se desinfla y a veces los pacientes llegan corriendo doctor es que traen una bubia así otra una grande una chiquita cámbienmelos por favor inmediatamente a veces es más urgente cambiar los implantes de solución salina que de los de silicón porque el de silicón se rompe y bueno al principio a lo mejor no te das cuenta pero se empieza a encapsular o no lo puedes mover bien y hay tiempo porque puedes hacer un estudio un ultrasonido mamario y a ver si está roto el implante y entonces ya programar la cirugía con tranquilidad pero sí es muy interesante todo esto del aumento y bueno sabemos que tiene que ver con el tamaño con si quiere de un tipo o del otro con muchas cosas más o menos damos una idea de como cuánto habría que ahorrar para esto pues mira definitivamente una cirugía si te viene saliendo alrededor de unos 35 mil pesos como 3 mil dólares más o menos en promedio digo varía dependiendo del cirujano y de los implantes que decidan ponerse porque hay una variedad tremenda de implantes pero digo hay de los más comunes obviamente de buena marca porque hubo un problema muy serio con unos implantes que estaban de muy baja calidad siempre hay que decidir pues obviamente lo que le vas a poner a tu cuerpo que sea de buena calidad pero más o menos en eso sirve el precio y aquí pues básicamente el tamaño del busto eso si ya es deseo de la paciente porque habrá pacientes que se sientan sexys con una copa D muy grande y hay otras que no que nada más quieren algo pequeño e incluso algunas que se las quieren reducir porque no nomás hay también el otro punto de vista claro que si hay gente que se las quiere que no nomás hay gente que se las quiere aumentar hay gente que también se las quiere reducir y hacemos reducción mamaria hay gente que nada más se las quiere levantar que está conforme con el tamaño de su busto pero se las quiere levantar ya ves después de haber amamantado haber tenido sus bebés se caen entonces igual los cambios hormonales si se va cayendo el busto y a veces nomás levantándosela es lo único que piden entonces pero no siempre nada más meter implantes o sea eso sí me gustaría que tu audiencia supiera porque también es a veces reducir o a veces también levantar el busto y con eso mejoran mucho la autoestima es una gama tremenda de cosas que se pueden hacer y fíjate que tengo muchas preguntas que hacerte de la forma incluso de la forma de la mami y todo esto pero para eso los vamos a invitar a que vean Sexo con Roberta donde nuestro tema va a ser tetas o nalgas que prefieren los hombres y por supuesto nuestro invitado también va a ser Jaime Campos entonces los invito sábado y domingo porque ahí sí te voy a preguntar un poco más acerca de qué onda con la forma pero oye tenemos otras preguntas que nos están esperando y la verdad es que bueno hace un momento yo creo que hasta lo distraje porque me dio la risa Jaime quiero decirte que la mayor parte de las preguntas que están llegando bueno la primera fue de un hombre que nos dijo que estabas muy guapo ah gracias entonces si tú también tenías alguna cirugía plástica que le pudieras recomendar y también nos habló una chica que nos dijo que si por favor el cirujano plástico tenía este novia, esposa o si estaba disponible estaba muy guapo ya está casado ya está casado y la esposa está hermosa la verdad hermosa por fuera y por dentro le mandamos un fuerte beso a Erika y que si está certificado ah claro definitivamente tengo la certificación a nivel nacional y obviamente estoy en la sociedad internacional de cirugía plástica que también es muy importante lo pueden checar en las páginas de internet tanto de la ISAPS que es la internacional como de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica que es AM bueno no me acuerdo ahorita las siglas pero lo pueden encontrar en Google oye háblanos acerca de cómo poder hacer esto o sea hay una persona que tiene el interés de hacerse un implante y bueno ya sabes que eso también es como por referencia de se las hizo a mi amiga y quiero ir con él o con ella ¿cómo saber si es una persona en la que nosotros podemos confiar que tenga la formación académica y toda esta parte lo que tú decías de los materiales de calidad ¿qué es lo que nosotros podemos buscar o preguntarle a ese cirujano? mira definitivamente sí es muy importante checar las credenciales de tu doctor o sea investigar bien siempre investiguen de verdad por favor bien con quién se van a hacer las cirugías si el doctor está certificado o no generalmente nosotros tenemos una lo que es la cirugía plástica segura que es precisamente no usamos materiales que no están aprobados por la COFEPRIS o sea yo he visto por ejemplo personas que me llegan con las pompis inyectadas con cosas extrañas o sea que no sé que les dicen que está aprobado y no es cierto les inyectan silicón industrial o les inyectan algunas cosas y después les dan problemas o aceite o aceites sí aceites de cocina incluso de carro cosas así que tienen la verdad que tener mucho cuidado de verdad les pido a todas las personas que consideren cuando tengan una cirugía plástica en mente vean bien con quién se lo hagan no escatimen en precios o sea de verdad tu cuerpo vale más que cualquier cosa y por lo mismo siempre nosotros en mi caso yo por ejemplo yo utilizo puros implantes que están mundialmente reconocidos que están probados que están por ejemplo marcas de inyectables para los labios que están aprobados definitivamente el Botox o sea que sea de un laboratorio definitivamente reconocido en este caso por ejemplo el Botox tiene su laboratorio que todo mundo sabemos quién no quiero hacer ahorita comerciales pero laboratorios definitivamente conocidos y regresamos después de esta pausa comercial porque aún tenemos más preguntas que nos están haciendo favor de hacernos a través del 973-4826 recuerda tienes alguna pregunta que eres alguna vez dijiste cómo me encantaría preguntarle a un cirujano plástico esta tal o cual curiosidad llámanos 973-4826 ya volvemos que no